mensaje códigos de la magdalena saludos hemos recibido frecuencias galácticas la noche del pasado día 2 de junio portadoras de los códigos de la magdalena que nos ayudarán a dejar ir a las antiguas oscuras y negativas energías que enfrentamos y que algunos combatimos de una manera muy grande en este proceso muchos de nosotros formamos parte y trabajamos tiempo extra ya que es enorme si hemos ganado y superado a esto lo hicimos a través de lo nuevo y de una manera muy grande para escribir esto tengo que seguir sacudiendo la energía de mis manos para poder trasladarlo a las palabras humanas después de una noche completa de energías galácticas y astrales mi energía sigue zumbando los tonos de las frecuencias estuvieron fuera de los gráficos sin embargo el diagrama humano lo sintió y escuchó qué noche guau rompimos algo muy masivo estas palabras no pueden expresar lo grande que fue y es esto ahora veremos el significado de esto para un ser humano vinculado aquí con su ser superior se lo compartiré a modo de guía por favor compartan entre sí lo que sintieron ya que parte de esto estuvo a más allá de los sueños esto fue un preparativo para los eventos por venir lo siguiente son las notas que escribí antes de que llegasen estas energías la finalidad del final es dejar ir de la vieja cabeza a los antiguos caminos para no volver a cablear lo betusto con lo nuevo se asemeja a crear una nueva y mejorada computadora para poder operar con una pizarra limpia el ingreso en este mes nos da la posibilidad de celebrar una nueva conexión entre la cabeza y el corazón aquellos que en el pasado corrieron y operaron mucho con la vieja cabeza sentirán que ahora les resulta más fácil soltar a todo lo que necesitan dejar ir o al menos ser más conscientes de ello incluso los iluminados y conscientes mediante trabajos internos en sí mismos necesitan hacer o tener cuidado con esto a medida que liberamos la vieja ansiedad la impaciencia y el apresuramiento las tres energías que están surgiendo principalmente en este momento esto es para que experimentemos a nivel consciente de que podemos sentirnos libres para luego salir de sus influencias con una conciencia consciente en cualquier momento siéntanse libres de soltar energéticamente a esto así sean conscientes a nivel espiritual de lo que mantenemos en nuestros cuerpos ya que les significará un punto de partida para la liberación de una intensa válvula de presión inhala exhala y suelta libremente libera a estas antiguas energías reprimidas ya que estas son energías antiguas también debemos saber que es lo que no podemos sentir de todo lo que no necesitamos permitiéndonos reconocer que esto es antiguo para obtener la suficiente curación a futuro antes de hablar con los demás vean y sientan donde están parados no puedo afirmar lo suficiente a esto como para que se mantengan conscientes en todo momento mientras efectúan esto incluso es válido especialmente para con las personas más cercanas a sí mismos ya que a veces estamos pasando por tantas cosas que tal vez no nos damos cuenta de lo abiertos que somos en esos instantes por lo tanto permitimos que otros entren debido a su gran cercanía y afecto tengan una especie de escudo o de barrera de protección en su espacio de energía ya que no todos están en su misma frecuencia vibratoria podrán aducir que ya saben esto pero cuando les permiten ingresar a otros a sus espacios amorosos no podemos hacer otra cosa salvo ayudarlos o tomar distancia para no alterar nuestras frecuencias a veces a veces permitirles que se acerquen a nuestro campo o espacio de energía es algo muy natural que hacemos pero ahora especialmente los rayos azules necesitamos cambiar o alterar a esto con los que están más cerca de nosotros esto es muy diferente a tener protegido todo el tiempo nuestro espacio personal de los demás ya que al alejarnos no necesitamos interactuar con sus energías esto es real y nos sucede con los seres humanos que amamos e interactuamos mucho en la tierra anastasia anastasia compost la difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande a estas nuevas energías portadoras de alegría a estas nuevas energías portadoras de alegría e en la escala a